Tantas promesas que se paran hoy Y no sabemos el porqué Porque el amor, si es tan bonito Es que me importó, de que café Tantas parejas que se aman hoy Es tu gracia en tu fantasía Tantos amores se encuentran hoy Todas las canciones y las poesías Yo venía a bailar el tiempo Con tus ojos viéndote Con las casas que me dan Se va a ser tu querer Y para dar el momento Cada vez que tú me ibas Yo te diría Si 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 te diría que se amó y yo esta noche siento